¡Hola, organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de química. ¡Empecemos! Bien, hoy ya podemos empezar a formular, porque tenemos claros los conceptos básicos de formulación, que si no los habéis visto, os dejaré el vídeo por aquí, y hoy vamos a empezar a formular los primeros hidrocarburos, que son los alcanos, que son los que están compuestos por carbonos, unidos todos y cada uno de ellos por enlaces simples. Así que vamos a verlo. Como ya sabéis, podemos nombrar los hidrocarburos como el etano, el metano, el propano, el butano... De esta manera, sí, simplemente es ese hidrocarburo, es decir, no tiene más cuestiones. Pero claro, si se te presenta una cadena de este tipo, que es CH3, CHCH3, o CHCH3, dices, ¿cómo nombró esto? Porque, vale, si fuera un propano, pero es que tiene aquí esto de aquí, pero si esto fuera un butano, tiene aquí esto saliente. Estas partes salientes se denominan radicales, en este caso son radicales al kilo, y derivan de sustituir un hidrógeno de un hidrocarburo por un enlace con el otro. Por ejemplo, el metano, que es CH4, pierde un hidrógeno y se convierte en el radical metilo, CH3, que es este de aquí, el etano, pierde un hidrógeno y se convierte en el radical etilo, CH2, CH3. El propano, en el propilo, CH2, CH2, CH3, y así sucesivamente. Así que, para nombrar un hidrocarburo como este, lo que hay que hacer es identificar lo que se llama cadena principal de carbonos, que es, en este caso, la cadena que mayor número de carbonos tenga. Ahora, después, tenemos que empezar a numerar esta cadena de la manera que los radicales tengan el número localizador más pequeño posible. Así que lo vamos a hacer. Podemos seleccionar esta como cadena principal porque tiene tres carbonos, uno, dos y tres, o esta, uno, dos y tres, nos daría igual. Pero siempre que se duda se suele aplicar por la horizontal. Bien, ¿por dónde empezamos a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Pues realmente nos daría igual, porque aquí sería uno, dos, este radical, y aquí uno, dos. Así que, como yo escribo empezando por la izquierda, vamos a empezar por ahí. Los numeraríamos de esta manera, uno, dos y tres. Muy bien, y para nombrarlo, simplemente, en primer lugar, mencionamos el radical, que es un radical metilo. ¿En qué posición? En la posición número dos. Así que escribimos dos guión metil, porque en el dos hay un metilo. Y ahora, guión, el resto son simplemente un propano, porque son tres carbonos, uno, dos y tres, pues escribimos propano. Y así tendríamos este hidrocarburo, que es el dos metilpropano. Cuando tenemos más carbonos, la cosa se complica, como es este caso. Claro, cadena principal, la que más número de carbonos tenga. Vale, podría ser esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Podría ser esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco. O, bueno, podríamos empezar aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como tienen el mismo número de carbonos, miramos a ver cuál le da al localizador más pequeño. Que en este caso daría igual, porque aquí es uno, dos, le da el dos a este. Tres, a este. Y aquí sería, uno, dos, tres, cuatro. ¿Le da menor número por aquí? Pues empezamos por aquí. Y cogemos esta cadena porque es la horizontal. Y nos da igual tener el mismo número de carbonos. Dos, tres, cuatro y cinco. Comenzamos a nombrar los radicales describiendo primero su posición. Aquí en el tres hay un etil, porque esto viene del etano. Esto es CH2CH3. Y en el dos hay un metil. ¿Cómo los nombramos? Pues por orden alfabético. En el etil hay un etil. Pues en el tres, etil. Porque la E va antes que la M. En el dos hay un metil. Y ahora ya sí, nombramos la cadena principal. Cinco carbonos, luego penta, pentano. Y sería el tres etil, dos metil, pentano. Cuando tenemos un hidrocarburo como este, buscamos la cadena principal, claro. Tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta es larga. Uno, dos, tres. Esta evidentemente no va a ser. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta podría ser. Y uno, dos, tres y cuatro. Esta no va a ser. Ahora, buscamos a ver cuál le da a los radicales los números localizadores más pequeños. Esta sería uno, dos. En el dos daría aquí y aquí. Y aquí sería en el dos daría aquí y aquí. Así que vamos a nombrar primero una y luego la otra. Y luego veramos con cuál nos quedamos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tenemos un etil y aquí tendríamos, esto es un fallo mío, aquí debería haber otro dos, un propil. Porque es CH2, CH2, CH3. Claro, la EVA antes que la P, así que primero nombramos el etil. Dos, guión, etil, guión. En el dos, un propilo. Uno, dos, propil y ahora ya sí, pentano. Bien. Y ahora vamos a nombrarlo de la otra manera. ¿Qué sería? Aquí en el dos habría un propil y un etil. Así que sería dos etil, dos propil, pentano. Y en este caso ha dado lo mismo coger uno que el otro. Luego es lo que se llama un isómero. Así que, bueno, solo tiene este nombre. Podéis coger la cadena que queráis, os va a dar este nombre. En este caso, si tuviéramos otro, cogeríamos el que nos diera los números localizadores aquí, más bajos en total. ¿Vale? Y ahora, con el nombre, vamos a formar el hidrocarburo. Solo vamos a resolver este ejemplo y otro más. ¿Vale? ¿Qué sería? Primero empezamos por los carbonos que tiene. Pentano tendrá cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con hueco porque hay que colocar hidrógenos. Bien, en el carbono cuatro, un etil. Como estamos creándolo nosotros, podemos empezar por donde nos dé la gana, por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí ya sabemos que va a tener un CH2CH3, que es el etil. Y en el cuatro, un metil también. O sea, aquí va a tener un CH3, porque es metilpentano. Ahora simplemente colocaríamos los hidrógenos que corresponden y ya tendríamos nuestro compuesto, que aquí sería CH3, porque es inicio de la cadena. CH2 aquí, CH2 aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Que tiene cuatro carbonos enlazados. Así que es solo el carbono. Y aquí, como es fin de cadena, CH3. Y ya tendríamos nuestro hidrocarburo listo. Para este ejemplo, tendríamos dimetil decano. Decano, diez carbonos. Pues colocamos los diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En el cuatro, un etilo. Uno, dos, tres, cuatro, etilo. CH2CH3. Y en el tres, hay dos metilos, porque hay un dimetil, o sea, dos metilos, y los dos están en el tres, tres. O sea que en el tres, hay aquí un metilo, y aquí hay otro metilo. Y en principio estaría. Vamos a completar la cadena. CH3, CH2, este es un C porque tiene los cuatro, este es un CH porque tiene aquí un radical, CH2, 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 CH2 y CH3. Y ya tendríamos este hidrocarburo listo. Bueno, no tiene mucho más. Esto es lo que hace referencia a alcanos ramificados. Los cíclicos, bairemos los alcanos, los alquenos y los alquinos juntos en un vídeo de cíclicos. Y ya está. Así que eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!